Pues mira, una noticia importante que da el ministro Ito Bisonó, uno de los funcionarios que ha sacado la cara por este gobierno, que lo ha hecho bien. Y él dice que las reformas que se van a hacer en estos cuatro años van a consolidar el desarrollo del país. Entonces, vamos a ver la historia. Ustedes saben que en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME... Según el Ministro de Industria y Comercio, el país dará seguimiento al comportamiento de la economía como forma de aplicar políticas que fortalezcan su desarrollo. Por el crecimiento o en algún caso cualquier impacto que haya sobre la zona franca, sobre las industrias, sobre las exportaciones, sobre los servicios modernos que ahora estamos exportando más de 1.500 millones de dólares. Y la mejor manera en que nosotros entendemos que podemos colaborar, ver las cosas como pudieran venir en un futuro, aprender de lo que ha pasado, es buscando juntarnos con lo que estudian la economía. Para el sector empresarial, el país necesita eficientizar el cobro de impuestos en sectores informales y no solo en aquellos que tradicionalmente pagan. Necesitamos más recaudación para también poder cumplir no solamente con los objetivos de ingresos y egresos del gobierno, sino también para cumplir con los organismos internacionales que cada vez nos están exigiendo un mejor equilibrio entre los ingresos y los gastos del gobierno. O sea que tenemos que apoyar esa moción del presidente de la República para el tema de mejorar los ingresos, sobre todo en aquellas áreas que ahora mismo no se está recaudando dinero, que son aquellas personas, instituciones que no están pagando. Mientras que el economista Majín Díaz expresa que se requiere de una reforma fiscal integral para fortalecer la inversión pública. El país se ha puesto como meta alcanzar el grado de inversión en los mercados internacionales, entonces una reforma fiscal que vaya en la línea de darle mayor sostenibilidad a la deuda, bajar el pago de intereses, por ejemplo, sería muy bien vista por las calificadoras de riesgo. Y además el presidente ha sido claro en que una parte de la reforma es para poder tener más dinero para gastar en infraestructura, que hace falta inversión pública. Las personalidades hablaron previo al inicio de un encuentro sobre economía, transformando datos en oportunidades para la gente. Félix. Bueno, ahí está, miren. Bien, el presidente de la república propuso unas, yo ahora no retengo, 11, 12, 13 reformas. ¿12? 12 reformas. Lo hizo al principio, al primer año de su gobierno. Bueno, entonces, entre esas reformas está la reforma fiscal, una revisión del pacto eléctrico, una revisión al pacto por la educación, una revisión a la ley 87-01 sobre seguridad social, un pacto por el agua, un pacto por el medio ambiente, una reforma para fortalecer las finanzas públicas, una reforma para, bueno, varias reformas, 12 reformas, todas importantísimas, que yo he dicho en varias ocasiones, que si todas esas reformas se logran, cambia totalmente el espectro del Estado dominicano y se crean condiciones para dar avances sostenidos y agigantados en materia económica, en materia institucional, en materia democrática, en materia de protección del medio ambiente. Y que se crean las condiciones para que la economía crezca de manera incluyente, con alta educación, con tecnología, con valor agregado, con inclusión social y económica, con convergencia económica a nivel interno, que es lo más importante, para que todo el mundo pueda percibir el crecimiento económico. ¿Por qué no se percibe el crecimiento económico? Porque aquí, básicamente, tenemos un salario que está por debajo de la canasta familiar. Porque aquí tenemos un modelo tributario regresivo, que pagan más los que menos tienen. Entonces, tú tienes que lograr eso, lograr una reforma fiscal progresiva. Y tienes que lograr, bueno, el Código de Trabajo es otro de los proyectos de reforma que hay. Tienes que lograr un Código de Trabajo que empuje a que haya más capacidad de conseguir empleo y que haya un mejor salario, para que a través del salario haya una mayor convergencia y equidad social. Dicen todos los economistas que el instrumento más expedito para crear inclusión social y económica y equidad social es el salario, un buen salario. Y luego viene la seguridad social y los buenos servicios públicos. Si tú tienes un buen servicio de educación pública, tú no tienes que pagar un colegio. Si tú tienes una buena energía eléctrica, tú no tienes que estar pagando plantas, ni tienes que estar comprando inversores y un largo etcétera. Pero ¿qué pasa? Está más que determinado que el único instrumento real y efectivo que provoca que la gente pobre viva bien, que una economía progrese con alto valor agregado, con alta tecnología, es la educación. Por eso me permito leer el editorial que publicó en el día de hoy el Listín Diario, que dice de esta manera. El ministro de Educación cuenta con una asignación presupuestaria considerable, garantizada por ley. Es de las pocas partidas presupuestarias por ley que se cumplen. En contraste, los ayuntamientos, la Junta Central Electoral, el Ministerio Público, el Poder Judicial no reciben los porcentajes que establecen las normativas. Sin embargo, a pesar de disponer de recursos más que suficientes para cubrir las necesidades de espacio, aulas, maestros, dispositivos y equipos tecnológicos, el Ministerio de Educación siempre queda rezagado. Las declaraciones oficiales que aseguran que todo está listo para el inicio del año escolar no resisten el escrutinio, ya que las denuncias en los medios la contradicen con evidencia. El clamor general de norte a sur y de este a oeste es que no hay cupo para la cantidad de niños que buscan inscribirse en el sistema público de enseñanza y, por ende, muchos son rechazados. Aunque las autoridades han convocado el inicio del año escolar el próximo lunes, no han dado respuesta al déficit de 7,000 aulas que aún están pendientes de habilitación. Al grito de a clases, que ya es hora, se suma la queja del sector magisterial, que afirma que se requieren 27,000 secciones educativas, pero solo hay 18,000 habilitadas. Faltan 9,000 secciones. Y lo dejo ahí. ¿Ustedes creen que es verdad que la República Dominicana va a dar saltos importantes al progreso, como dice Ito Bisonó, con las reformas que están pendientes, si no se avanza en educación? Por supuesto que no. ¿Ustedes creen que es verdad que la inversión extranjera directa, sofisticada, va a llegar a la República Dominicana para aprovechar a la República Dominicana por su posición geográfica privilegiada? Por supuesto que no. No, se necesita una mano de obra calificada que no tenemos. Por eso nosotros solo es turismo, solo es una franca y solo es remesa. Turismo y remesa, que son importantes, y agricultura, que son importantes, los tres pagan salario de miseria. Entonces, mientras nosotros mantengamos este modelo económico de salarios bajos y sin educación, lamentablemente, la gente va a seguir sufriendo y vamos a tener unos cuantos privilegiados que históricamente se han beneficiado de este modelo que ya necesariamente necesita una transformación. No, probablemente que las políticas públicas no están determinadas para resolver esa situación. El pueblo esperaba que este ministro de Educación iba a ser separado y sin embargo ha sido confirmado. Increíble. Que me dicen que no solamente tiene el apoyo de Milagros y del presidente. Que definitivamente con él no vamos a avanzar. Sino que me dicen que el hermano del presidente, el que dirige la universidad, es un aliado fundamental. Ah, pues entonces se jodió la educación. Estamos mal con él. Se jodió la posibilidad, se cercenó la posibilidad de tener una economía avanzada. Nos vamos y nos vemos mañana en una nueva entrega de EN Meridiano. ¡Suscríbete al canal!